Primera actividad que vamos a hacer es aprender a hacer sumas, restas y multíbalas, activa las ondas canal 2 también, en el eje, en el eje que, en el eje Y, ¿cierto? Nos está diciendo que el eje vertical está un voltio cada raya, entonces, señalame el primer voltio, no esas pequeñitas rayas, eso es .2 voltios, esa, eso es un voltio, ¿vale? Entonces, lo que hiciste hace un momento, las rayitas más pequeñas, señalame cada rayita pequeña, eso, no, las pequeñas, esa, eso es .2 voltios, la de arriba, la que señalaste antes, la de arriba, .4, la de arriba, .6 voltios, arriba .8 voltios y arriba, 1 voltio. O sea que si seguimos subiendo, sería 1.2, después 1.4, 1.6, 1.8 y después 2 voltios, ahí tenemos 2 voltios, ¿vale? Bien, ahora, en el lado del tiempo, pausa la señal, y tú vas a ver que vas a poderla jalar a la derecha y a la izquierda, entonces, vamos a jalarla a la derecha, para que queden en el tiempo, ahí, ¿viste? Entonces, la señal está quedando, el tiempo exactamente está arrancando en el cero, ¿vale? Bien, 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 y está en el tiempo, está, a ver, el tiempo está arrancando en el cero, y está, ¿cuánto? La frecuencia, o sea que el cuadrito en el X, señalame el cuadro en el X, que es un milisegundo, ¿cuánto es un milisegundo? Son los cinco rayitas, cinco rayitas es un milisegundo, entonces, no, una raya, sigue dos rayas, tres rayas, cuatro rayas, cinco rayas, cinco rayas, eso es un milisegundo. O sea que la primera raya que tocaste, ¿va a ser cuánto? Van a ser 200 microsegundos, la siguiente van a ser 400, señalala bien, no, la siguiente raya, no está bien, esa, esas son 400 microsegundos, la siguiente, 600 microsegundos, la siguiente, 800 microsegundos, y la siguiente, ya es un milisegundo, ¿vale? Ahí vemos que eso es el periodo, y se acuerdan que la mitad del periodo, entonces, ¿cuánto sería? Si es un milisegundo, la mitad serían 200, 500 microsegundos, sí señor, señalame los 500 microsegundos, ¿cuánto es la mitad del periodo? No, no, ahí, no, ahí, esos son 500 microsegundos, listo, bueno, ya, entonces, como ya sabemos, el voltaje está en cuánto, en dos voltios, en el eje vertical, señalame el dos voltios, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuánto daría la gráfica, la suma de dos más dos? ¿Cuánto da dos más dos? ¿Uno? ¿Cierto? A veces da dos más dos cuatro, entonces, ¿ustedes qué creen? Si es dos más dos cuatro, ¿cuánto sería la suma en la gráfica? La, 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 la señal que nos dé la suma de las dos gráficas, ¿dónde ustedes creen que quedaría la suma? Por ahí. Sí señor, entonces vamos a hacer esa operación, entonces te vas a ir, donde dicen las operaciones matemáticas a mano izquierda, ahí, expandimos y vamos a hacer lo primero que es A más A más B, ¿cierto? A un voltio, a dos. Y todo está configurado, ¿cuánto da un voltio? Mira que el canal uno lo configuraste a un voltio y el canal dos lo configuraste a un voltio, o sea que debe estar todo a un voltio, y ya, préndelo, entonces, prendamos las, ¿prendámosla? ¿Listo? Cierto. Sí, 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 hay que despausar la señal, la señal está pausada. Volvamos al menú. A más B, pero ahí lo colocaron a diez voltios, entonces, lo colocamos a un voltio. Bueno, listo, sí, ahora sí, ahora sí se entiende ahí. Ajá. Ustedes mismos lo plantearon, ustedes dijeron deben subir hasta acá, ¿vale? Ahora vamos a hacer la resta, pero primero teóricamente ustedes me van a decir, la resta debería estar acá, y después lo vamos a hacer. Entonces, si tenemos canal uno, que es dos voltios, menos canal dos, que es dos voltios, ¿cuánto debería salir la señal resultante? Aquí, ¿no? ¿O en qué? En cero. En cero. Entonces, volvamos a las operaciones matemáticas, estas son operaciones pero gráficas, de matemáticas, y listo, salgan de ahí, y la señal murada de que la resultante que está en cero, sobreincompensada. Sí, no se han calibrado las señales todavía, las ondas están sin calibrar, pero se está haciendo la primera práctica, que es como de calibración, aprender a manejar el oxíloscopio. Entonces, más y menos. Ahora pregunto, ¿dos por dos cuánto da? ¿Dos por dos nos da? A cuatro. Cuatro, o sea que, ¿dónde debería estar marcándose la señal de dos por dos? Aquí, ajá. Listo, hagámoslo entonces. Y vamos a hacer dos por dos. Y listo, ¿sí sabe? Cuatro, ¿listo? La siguiente señal, entonces en gráficas, yo no me acuerdo cuál es, división. Ah, esperen, entonces vamos a hacerlo teóricamente primero. Dos dividido dos, ¿cuánto da? Uno. Y entonces, ¿dónde debería quedar? ¿Qué? No, ese, ¿cuánto es? Ah, ese es uno. Ese es uno. Listo, entonces, vamos a ver. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Eso debe ser por el ruido. Ah, no, sí. Mira que la señal en morada está marcando en uno. Pero todo ahí lo que aparece es por el ruido, ¿sí? Esos ruidos. Porque hay unos ruidos que a veces suben mucho y te vas a dividir uno dividido entre un número muy grande. ¿Uno dividido entre infinito cuánto da? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Uno dividido entre cero cuánto da? Cero. No, uno dividido entre cero ¿cuánto da? Uno dividido entre cero da uno. Uno dividido entre cero. Da uno. Da infinito. Entonces, el límite de uno dividido entre cero es infinito, venga. Hagamos esto para que quede registrado. Calculadora. Y uno dividido entre cero nos da un resultado indefinido. Y eso depende de la calculadora, ¿sí? Porque se sube mucho ese número. Entonces, como la señal está sin calibrar y desde las ondas, entonces van a haber puntos en los que se sube mucho. Pero podemos ver que la morada, tocame nuevamente la señal que está en uno, ¿sí? Si estuvieran bien calibradas, se estaría evitando ese ruido que está saliendo. ¿Bien? Pero esto es un laboratorio que ya están haciendo ustedes experimental a distancia. A mí sí me alegra mucho haber grabado. Esta documentación a distancia, ¿sí? Para que los compañeros de las otras fichas vean que sí se puede trabajar a distancia. Más que todo con esta ficha que dio muchos aportes. Bueno. Entonces, el último que queda es cuando ustedes vayan a sus universidades. Cuando vayan a sus universidades y sigan con el tratamiento de electrónica, van a tener que aprender a integrar, derivar, a tener que aprender a hacer cálculo vectorial y aprender a manejar el plano de frecuencias y otro plano que sale por allá en TAB en decibeles. Y es la transformada de Fourier y de Laplace. Entonces, si llegamos nuevamente a las gráficas, vamos a hacer la transformada de Fourier de una señal rectangular 1, transformada de Fourier con otra señal rectangular 1. Vuelve a las gráficas. Estas son las gráficas. Arriba, donde estaba el menú de las gráficas. Espándeme el menú. No, abajo de las gráficas, donde decíamos mar, resta, multiplicación y división. Ahí. Entonces, miren que abajo aparece FFT, que es la transformada de Fourier. Dale. Dale. Listo. Y entonces, vamos a decirle que el source, a ver que sea cuál es el canal fuente, va a ser canal 1, salida rectangular, window, entonces, espándula. Bueno, en la escala, en la escala, colócame la escala de qué factor de escala está. RMS. Bien. Ahorita miramos decibeles, RMS. El vertical, entonces, colócalo nuevamente, estamos sobre cuánto, la escala de 1, un voltio. Y la escala horizontal, estamos a cuánto? Por 10. Pero, parece, eso es por 12 o por 10, es que no me deja de ser, sí, por 10. Por 10. No, pero se me, es que como viene acá varios armónicos, no se nota bien, colóquele por 1. Acá la factor de escala, tocó hacerlo más pequeñito, por 1. En ese momento, cuando ustedes vayan a esas universidades, cierran el menú. La transformada de Fourier está compuesta de los valores armónicos fundamentales y los distintos armónicos que componen una señal senoidal. Entonces, acá se está viendo muy bien los armónicos que componen una señal senoidal. Primer armónico es la onda senoidal, el área bajo la curva más grande, señalala. Ese morado, el morado, todo ese moradito es el más grande, ese es el, no, 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 el primero, es el más grande. Este es el armónico primero. El segundo armónico es el que está a la derechita, el que le sigue en tamaño, ese. El siguiente armónico es el tercero, ese, después el cuarto. Este es el cuarto armónico, quinto armónico, y de ahí los armónicos van siendo más, más, más pequeños y al final va a componer una señal senoidal. Eso hay que estudiar harta matemática, pero cuando vayan en ese semestre, ustedes dicen, yo ya hice una práctica y la vi acá, ¿vale? Entonces, lo que les van a decir ese profesor y van a comer tanta matemática, ustedes ya lo van a ver ejemplarizado en un primer laboratorio de esto, que acá no hemos entendido todo ese componente de las matemáticas y la teoría electrónica, pero acá se está haciendo una prueba, ¿vale? Entonces, todas las señales desde el osciloscopio, usted le puede sacar la transformada de furia, transformarla, ¿vale? Bien, bueno, ya sabe, ya me vamos a hacer todo lo que son cálculos gráficos, pues para nuestros matemáticas. Vuelve a la parte de... Espantela. Y ya apaguemos. Espantela.